Abu Bakas, uno de los líderes más influyentes del movimiento talibán en Pakistán, fue detenido por las fuerzas de seguridad en Karachi. Según los medios de comunicación de la ciudad, Bakas fue hasta allí a preparar a un grupo de jóvenes chicas que se convertirían en terroristas suicidas. Durante la detención, la policía también confiscó armas y varias obras de literatura extremista.